Muy bien, estamos de regreso, vamos a platicar con la presidenta del Consejo del YEP, Carolina Viveros. La semana pasada tuvimos aquí las opiniones de distintos representantes de partidos políticos ante el Consejo del Instituto Electoral Veracruzano, platicando acerca de lo que habría sido, desde su punto de vista, esta empresa de monitoreo. El jueves tuvieron una reunión ya por la tarde noche, así es que retomemos el tema del día de hoy. ¿En qué concluyó todo este asunto, maestra? Como siempre, un gusto saludarle. Igualmente, Javier, muy buenas tardes. Aquí platicando con Jorge Faibre, y bueno, pues preguntarle, ¿qué pasó? ¿Sí solventó todas las dudas que tenía esta empresa de monitoreo de medios frente al Consejo del Instituto Electoral Veracruzano? Pues mira, se han estado presentando los informes por parte de la empresa, como es su obligación. Este, claro que el primer informe llamó la atención porque recordarán que iniciamos el monitoreo del 15, pues lógicamente que nada más era el corte de un solo día. Luego el segundo informe, se reúnen, se le hace la observación de los formatos. En el tercer informe que se acaba de entregar, ya se observaron los formatos. Entonces, creo que vamos avanzando con las observaciones propias de los partidos políticos, entendibles, ellos para ellos es el monitoreo, y qué mejor que ellos que hagan las observaciones de lo que consideran que debe ir poco a poco requiriendo y contestando y cumpliendo la empresa. La empresa pudo clarificar esas dudas que tenían, sobre todo con declaraciones, no sé, de Margarito Montesparra, alguna otra presencia de diputados federales que tienen una buena presencia en medios de comunicación y que aparecía, pues una mínima cantidad, dependiendo de lo que creen que debía haber sido observado. ¿Esto se puede, se pudo clarificar, maestra? Sí, la empresa cuando aquí estuvo su representante, y así lo dicen los documentos, bueno, debe de ser monitoreado lo que es el proceso electoral. Y bueno, pues esas son partes de las respuestas que el señor estuvo dándole a los señores representantes. Y creo que, vamos en el tercer informe, cuántas observaciones la empresa deba de tener por parte de los partidos políticos y miembros de la mesa del consejo deberá de atenderla. Es decir, la empresa está aprendiendo en este proceso electoral a hacer su monitoreo. No, no es que esté aprendiendo. La instituto tiene como experiencia haber hecho ya un monitoreo en un proceso anterior, igual que en esta ocasión también, en aquella ocasión, se van haciendo observaciones en relación a cómo es que de acuerdo a la metodología que se implementa por parte del consejo, debe de ir la empresa llevando a cabo el trabajo como lo requieran los lineamientos que se le presentan para aprobados por la mesa del consejo. ¿Tiene algún interés el Instituto Electoral Veracruzano, su consejo, su presidenta consejera, su secretario, en defender a esta empresa? Nosotros el mayor interés que tenemos por parte del Instituto Electoral Veracruzano y en lo particular la presidenta es de que el proceso electoral cumpla sus programas y se haga tan transparente, con certeza, y los principios que nos marcan, ese es el interés más grande. No tenemos mayores compromisos con nadie, con ninguna empresa, con ningún particular, ni con ninguna persona moral. El compromiso que tenemos es con la ciudadanía veracruzana a darles un proceso con la mayor certeza posible. Con eso entendemos que si algo no satisface en el futuro, por parte de la empresa, el trabajo de su monitoreo, ¿podría rescindirse el contrato como lo han solicitado algunos consejeros, maestra? Claro que la mesa del consejo tiene todas las posibilidades de tomar las determinaciones que considere. Ahí hay un contrato firmado y por lo tanto ahí hay cláusulas a cumplirse por las partes correspondientes y una de ellas es la parte de la empresa. Tendrá que cumplir el compromiso por el cual firmó un contrato. Muy bien, maestra, el público en general, medios de comunicación, ¿podemos tener acceso al monitoreo? Es decir, ¿habrá posibilidad de ver algún formato de resultado en alguna página del Instituto Electoral Veracruzano? Claro, ¿cómo no? Los resultados y los informes que el Consejo General apruebe son los que se suben a la página del Instituto y ustedes tendrán acceso a toda esa información pública. ¿Hasta ahora se ha subido alguno de estos monitoreos? Estos serán aprobados por el Consejo General. Tienen que ser aprobados por el Consejo General. Ahorita están en el análisis y supervisión de estos informes por parte de la Comisión del Monitoreo para efectos de que, una vez analizados como lo marca el lineamiento 22, fracción cuarta de los lineamientos del monitoreo, una vez que se emite ese dictamen, se suben y se presentan al Consejo. Muy bien. Maestra, muchas gracias. Para servirles, muy amables de su parte. Como siempre, un placer. Gracias a la maestra Carolina Viveros, presidenta consejera del Instituto Electoral Veracruzano, y este asunto tan llevado y traído del monitoreo. Esto apenas comienza, ya al inicio ya está haciendo bolas el engrudo, parece que va a ser muy difícil para la empresa poder solventarlo. ¿Qué tan influyente puede ser el monitoreo para echar abajo una candidatura o impugnar algún triunfo? Pues para eso tiene una razón de ser, y justamente puede ser determinante para eso. ¿Y si tendría, dentro de quien lo tenga que decidir, la sala electoral y el consejo? El consejo en primera instancia. El consejo en primera, la sala o el tribunal, ¿tendría un verdadero peso para poder echar abajo? Sí tendría un peso, no fundamental para echarlo abajo completamente, pero sí para sustentar los dichos de quien está acusando, ¿no? Cualquier consejero, entonces, a las pruebas se remitirían, y una de esas pruebas sería esta, ¿no? Que de alguna manera, yo quiero pensar, digo, sin tener la capacidad, pero un magistrado al que de repente en los argumentos le digan, oye, pero ve los primeros monitoreos que nos presentó esta empresa, no es confiable, es la empresa que echaron abajo o que trabajó con Hugo Chávez en Venezuela, etcétera, etcétera. Pues me imagino que quedaría en tela de duda el trabajo organizado, ¿no? Sí, sin duda alguna. Entonces, me parece que se volverá esto un tema más de medios de comunicación. independientemente de que pueda tener un sustento legal. Sin duda. Ya volvemos.